No los he visto desde que llegué. Estoy segura que tus padrinos entenderán, Soledad. Entendé. ¿Quién? ¡Hola, Luz! ¡Hola! ¡Soria! ¡Hola! ¡No! ¡Ay! ¡Mi sobrina! ¡Qué es la preciosura! ¡Hola! ¿Y cuándo llegaron? Hoy día, imagínate, ¿eh? ¡Hola! Diego, les presento a Gonzalo Ferrari, el esposo de Soledad. Mucho gusto. Ah, mucho gusto. He oído hablar mucho de ti. Y muy bien, ¿ah? Diego es casi un hijo para mí. Hola, mucho gusto. Contigo también quisiera hablar, porque Alma me tiene muy preocupada. Sí, llama cuando quieras. Yo te explico la situación. Es muy linda tu hija. Bueno, bueno. Ahora que estamos todos reunidos, no se pueden ir tan rápido. Es el momento perfecto de abrir una botellita de vino. No, pero es que... Ah, no, nunca estamos todos juntos. Hay que celebrarlo. Bueno, está bien. Perfecto, mientras ustedes celebran, entonces yo voy a visitar un momento a Charo, ¿sí? Antes no que vayas a ninguna parte, hija. Ven conmigo que tenemos que hablar. Vamos. Fátima, vamos a sacar las copas. Perdón. Entiéndeme, mamita, ¿sí? Antes de irme al hotel con Gonzalo, Valentina y Antonia, yo necesito pasar a hablar con Miguel Ángel. Yo le prometí que le iba a decir la verdad y tengo que cumplirlo. Mmm, y para eso inventas ese cuento absurdo de que vas a ver a tus padrinos o a Charo. Eh, ¿tú crees que Gonzalo es tonto? Él es un hombre muy inteligente. Seguro que ya se dio cuenta de todo. Mamita, me tengo que ir. Miguel Ángel me está esperando. No te equivocas. Él ya no te espera. ¿Por qué tú dices que no me espera? ¿Por qué ese hombre estuvo en esta casa? Miguel Ángel Olivares tuvo el descaro de venir a buscarte. ¿Miguel Ángel estuvo aquí? ¿Y tú no me avisaste? ¿Cómo se te ocurre que iba a hacerlo? ¿Para que dieras un espectáculo delante de tu marido? Gonzalo no se merece algo así. Mamá. Mira, yo me lo llevé afuera y hablé con él. ¿Qué le dijiste? Toda la verdad. Mamá, ¿tú no pudiste haberme hecho eso? Tú no... Tú no... Tú no... Tú no... Tú no pudiste haberle hecho eso. Ay, hija, lo hice. Ya él lo sabe todo. Vio a Gonzalo con la niña y yo le dije que estabas casada con él. Es lo mejor, Soledad. Tú querías decirle la verdad, ¿no? Pues ya la sabe. Mamá, ¿cómo te atreviste a hacerme esto? Es lo mejor, hijita. Entiende que ese hombre está fuera de tu vida. Él, él solo representa parte de tu pasado. Un pasado del que no puedes sentirte orgullosa. Mamá. Mamá, por favor, entiende. Yo amo a Miguel Ángel. No puedes amarlo. Él está... Eso te está prohibido, mi amor. Tú estás casada. Entiéndelo. No, entiéndelo tú. Ya no está prohibido. Ya no, mamá. Ya no. ¿Qué es lo que pensabas hacer? A ver. Hablar con ese hombre. Irte con él. ¿Es que acaso pensabas abandonar a Gonzalo por ese canalla? El ángel es un canalla. No lo es. Yo lo amo, mamá. Es el padre de mi hija. Él se ha sacrificado por mí. Entiéndeme. Si Miguel Ángel me pide que me divorcie, que deje a Gonzalo y me case con él, lo voy a hacer. Me da otra, por favor. Miguel Ángel, por favor, no te vayas a emborrachar. No te voy a poder llevar cargado al depa. Bueno, no importa. Me deja de donde tú quieras, en un bien rincón. Como un borracho cualquiera de cantina, por favor, Miguel. Ni loco. Tú no puedes entender que me siento muy mal, que me siento destrozado. No me preocupa verte así, tan decaído. Tú siempre tan fuerte, tan controlado. Te juro que me hubiera encantado tener una hija con soledad y que se llamara Valentina. No piensen más en eso, por favor, Miguel. Pero ella nunca quiso darme esa hija. Se la dio a otra. Te juro que me siento engañado. Habla con ella. ¿Y qué me va a decir? Me siento como un estúpido. Me dan ganas de tomar otro trago, ¿sí? Tienes que calmarte. Mira, mañana, tranquilo, la buscas, hablas con ella y le pides una explicación. Fico, ¿qué me va a decir? Soledad no va a abandonar a su marido y a su hija por mí. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. No, no. Tú no conoces a Soledad. Para ella la familia es sagrada. Lo sé, lo sé. Pero también sé que te ama. Te ama, Miguel Ángel. De eso estoy seguro. De eso ahora no importa, Fico. Mucho menos ahora que está en juego la felicidad de una niña que no tiene la culpa de nada. Una niña que no pidió venir a este mundo para ver a su familia destrozada. Para ver a su mamá divorciándose de su papá. Para casarse con otro hombre. Te juro que siento que he perdido a Soledad para siempre. Para siempre. No puedo creer que después de todo lo que Miguel Ángel Olivares te hizo sufrir, aún sigas pensando bien de esa manera. ¿Hasta qué punto va a llegar tu locura por ese hombre, Soledad? No, es una locura. Es amor. No, mi amor, no. Tú estás confundida. Eso no puede ser amor. Amor es lo que debes sentir por tu marido que está allá afuera. Que te respeta, que te venena a ti y a tu hija. Yo no amo a Gonzalo. No puedo amarlo. Por Dios, hija. Por Dios. Tienes que entender. Tu vida está a su lado. Eso es lo mejor que te ha podido pasar. Tú no puedes desperdiciar esa oportunidad de ser feliz. No lo hagas, hija. Por Dios, te lo suplico. No lo hagas. Ay, mamá, por favor. Convénce a Gonzalo. Lo mejor es que se vayan de aquí. Que no vivan en Lima. Convéncelo. Convéncelo de que lo mejor es que estés lejos de todos los recuerdos que te puedan hacer perder la felicidad que has alcanzado, hijita. Por favor, prométemelo, hijita. Prométeme que lo harás. Mi cielo, sí, dime. Por favor. Por favor. Por favor, prométemelo. Solo así podés estar tranquilo. Por favor. Prométeme, lo sí, hijita. Está bien. Está bien, mamá. Te lo prometo, sí, pero tranquilízate. Sí. Es por tu bien, mi niña. Es por tu bien, ¿verdad? Ahora, arréglate un poco esa carita, ¿sí? Y ven conmigo para celebrar todos juntos. En familia. Vamos, mi amor. Sí, vamos. Vamos. Caramba, no me imaginé que tuviera un cuñado tan importante y con tantas empresas. Ay, Juanjo, no me vas a decir que no sabías nada de Gonzalo y sus negocios. Sí, mi mamá no ha hecho otra cosa que hablar de él desde que lo conocí en Miami. No hizo así, pero no me imaginé que pudiera venir y comprar Beauty Corp así como si nada. Bueno, tampoco es así. Yo no he hecho negocio solo. Además, la compra la hice a través de mis socios en Estados Unidos. Socios con los que vas a llevar de nuevo a la cima, Beauty Corp. Y con los que voy a poder extender mis productos al mercado latino, que es lo que más me interesa. Eso suena grande. Juanjo, se te ve tan emocionado que parece que le quieres pedir trabajo a tu cuñado. No, no, pero no sería mala idea, ¿no? Eso sí, mínimo tendría que ser un cargo, pues, de gerente, una cosa así, ¿no? Vas a tener que convencer a tu hermana que eres buena entonces. ¿Y eso le da por qué? Ella aún no lo sabe, pero va a ser la próxima gerente general de Beauty Corp Perú. Les ruego, por favor, que mantengan el secreto, ¿sí? Es que quiero darles la sorpresa. Hermanita linda de mi vida, de mi amor. Estás más bella que nunca, no sabes lo lindo que es tener con nosotros en la casa. Bueno, debo decirles que convencí a Soledad de que se quedara con nosotros. ¡Ay, qué bien, Soledad! Pues me alegra muchísimo. Sí, bueno, voy un momento a la cocina a preparar algo, ¿ok? Y yo voy a ayudar a Antonia con la niña, está cambiándola. ¡Ay, Juanjo! Si te pasaste de sol, ¿ah? Ay, estaba bromeando, yo sería incapaz. ¿Estás bien? Sí, claro, lo que pasa es que esto no es quita bolsa. No, no. No, no. No, no.